La primera teniente de alcalde, Ana González, y el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, han visitado este mediodía la nave en la que se están preparando los lotes de regalos para los 507 niños que este año se acogerán a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. Durante la visita a la que han estado acompañados por miembros de la asociación, entre ellos su presidente, Juan Jesús Sánchez, la primera teniente de alcalde ha comprobado el intenso trabajo que se está llevando a cabo en estos momentos para que, en la mañana del día 6, todos los niños chiclaneros puedan disfrutar de su regalo de reyes. En esta ocasión serán 507 niños y niñas de 301 familias las que podrán disfrutar de sus regalos gracias a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, lo que supone un descenso de más de un centenar respecto al pasado año, cuando la cifra fue de 619 menores. Una vez estén preparados todos los lotes de regalos, personalizados en función de las preferencias de los menores, estos se van a repartir entre los padres y madres durante las jornadas del 3, 4 y 5 de enero, a través de los distintos colectivos sociales de Chiclana. Las entidades que colaboran con la Asociación de Reyes Magos de Chiclana son Cáritas San Antonio, San Juan, San Telmo, Santa Ángela de la Cruz y San Sebastián, así como la Coordinadora Antidroga Nueva Luz, la Iglesia Evangélica, Centro Pequeño Tesoro y Cruz Roja Española. Asimismo se atenderán los centros Padre Francisco Almandoz, Gerasa, Convento de las Madres Agustinas Recoletas, Convento de las Hermanas de la Cruz, Asodown y Asociación de Niños Autistas, así como las residencias de mayores Reifs y Nuevo Santipetri, Centro de Alzheimer, La Aurora, Adaca, Residencia Nuestra Señora de Paz, Martengal y San Vicente de Paúl, lo que supone un total de 555 personas que también van a recibir regalos de los Reyes Magos. Yo creo que eso es el momento y el día de agradecer dentro de la asociación porque indudablemente agradecer a los chavales del 5 del 1 el trabajo que realizan y no simplemente ya el trabajo que se realiza sino hoy es día de agradecer a todos los que componen y se hacen lo que es la campaña Ningún Niños Cien Joguetes. La campaña Ningún Niños Cien Joguetes no la hace la asociación que es lo que estamos un poquito al frente, solamente nos dedicamos a lo que es pedir, pedir para que se cumpla la campaña, pero indudablemente en la campaña habíamos mucha gente de Chiclana colaborando y yo quiero recordarlo porque yo creo que es de agradecer, no salía una campaña de Reyes sin ellos, porque nosotros sí pedimos, nos dan y después ¿qué hacemos? ¿A qué punto llegamos? No sabemos dónde llegar. Indudablemente estos señores que colaboran llegan al punto donde están las personas que realmente necesitan esto. Y yo como son tantísimos, quiero desde la asociación de Reyes Magos quiero agradecer, siempre con la misma palabra, agradecer a la coordinadora Nueva Luz, a Evangelistas, Curroja, Asociación de Reyes Magos, Caritas San Antonio, Caritas San Juan, Caritas San Sebastián, Caritas San Termo, Caritas de Santa Ángela, Centro del Pequeño Tesoro. Deciros que este año tenemos 301 familias con 507 regalos. Se hace total unos 6, la campaña pasada fueron 619 niños y este año son 507. Yo digo como dice que algo se estará haciendo bien para que esta bajada se produzca para nosotros. Indudablemente significa una alegría muy profunda porque ya no es por buscar o no buscar, sino porque creo que lo bonito es que tienen padres, los niños, no se van a quedar sin Reyes. Hacer constar que hasta el día 5 se le atiende se le atienda a todos los chiquillos que puedan llegar. También agradecer, además de los centros, al padre Francisco Armandó a Gerasa, convento Madre Agustina Recolecto, convento Romana de la Cruz, atención con los niños de la Asociación de Azodán, atención con los niños de la Asociación Autista y que se vuelva a remontar la visita a la residencia o centro de mayores de la ciudad durante el día 3, día 4, con acompañamiento del coro musical. Tengo una cosa que por motivos del COVID se dejó, había fuerzas mayores y una de las cosas que queríamos este año era retomarlo. Y vamos a visitar los centros, vamos a llevar coro, vamos a ir con los reyes y vamos a hacer lo que eso nos faltaba, el estar un ratito con los padres, con las personas mayores. Y vamos a visitar Centro La Plaza, Centro Novo Santipetri, Centro La Aurora, Adaca, Residencia Nuestra Señora de la Paz, Residencia Mar Gal, Centro Vicente Paú, siendo un total de 555 personas a las que se le entregaran regalos por parte de de su Majestad de los Reyes Magos de Oriente. Actividades que vamos a tener. El día 27 del 3 de enero recogida de las cartas del cartero real. Del 3 al 5 de enero se procede al reparto de juguetes y regalos de familia de acogida a la campaña por parte de la Asociación 5 del 1, en donde estamos hoy. El día 3 de enero desayuno mágico, especial aniversario con los Reyes Magos de Oriente, con la participación de 206 niños. Esto es un desayuno que hemos querido destacar con motivo de nuestros 25 años y queríamos hacer algo que fuera para nosotros algo grande. Y hemos querido invitar a 206 niños que van a desayunar en la bodega de Miguel Guerra. Merienda real con los niños de Azodán y Asociación Dautista. Estos son 91 participantes que vamos a tener una merienda el mismo día 3 por la tarde. Tenemos también la visita a las hermanas de la Cruz, visita a la nave de los huertos en el encuentro de Asociación 5 del 1. Adoración a niños Jesús en la Asociación Divina Pastora de la Capilla de Santo Cristo. Visita la Posada Real. El día 4 visita la Residencia Centro de Mayores, salida del cartero de nuestro compañero cartero Real. Y el día 5, nuestro día más grande, porque vamos a salir y porque vamos a estar con la tranquilidad que ningún niño se va a quedar sin juguetes. Salida Real. Entrega de regalos del sorteo de la carta de ilusión en el Centro Bo. Salida de la Carvalgata de la Ilusión a las 5 de la tarde y visita la Madre Agustina Recoleto. Y con esto damos finiquitado todo lo que nos queda de aquí al día 5 para la noche, con la tranquilidad de haber dicho que ningún niño va a estar sin juguetes. Gracias y gracias a todos y al pueblo de Chiclara. Gracias. Lo que estamos visitando, año tras año, venimos a visitar donde nace la ilusión. La ilusión de todas esas cartas, con esa labor organizativa que ha trasladado el presidente de la Asociación de Reyes Magos, Juan Jesús, porque creo que es una tarea, como él bien ha dicho de todos, pero desde luego agradecer, agradecer sin duda a la Asociación de Reyes Magos y a la de 5 del 1 que lo hacen posible. Como ha dicho él, yo cada vez que veo el montón de cartas que hay ahí distribuidas, el montón de paquetes que hay aquí detrás y todas las personas que están aquí, el trabajo desde la generosidad que se hace, porque esto no está pagado, pero está pagado con lo más grande que es ver la sonrisa de cada niño cuando se le entrega y esa mañana de Reyes pues amanece con los regalos que él quería, ¿no? Estos 500 y pocos niños y niñas que van a recibir esos regalos y que este año es especial, este año es especial porque es el 25 aniversario de la Asociación de Reyes Magos y también es especial porque se bajan en casi ciento y pocos niños con respecto a la pasada campaña. Por tanto, como decía también el presidente, creo que es bueno que ese número año a año vaya bajando porque eso significará que hay menos necesidad para que esta asociación, tanto de Reyes Magos como de 5 del 1, pues sigan trabajando por y para Chiclana, ¿no? Por los niños de Chiclana y para que ningún niño, como dice esta campaña, se quede sin jugueta. Así que, por supuesto, a la que me toca agradecer es a mí como representante del Ayuntamiento la labor que realizáis todos y todas en estos días previos y tal y como ha dicho Juan Jesús, pues los días 3, 4 y 5, yo es que creo que no queda hueco para nada, ya no queda hueco para nada. Así que nada, daros la enhorabuena de verdad, de corazón, por esa labor que año tras año realizáis. Gracias. Gracias. Gracias.